Una presentación de la Universidad Autónoma de Occidente Ella es Fiona, mi mascota, y hace parte de ese reducido grupo de animales que han tenido la oportunidad de tener una familia, un techo y por supuesto una buena alimentación. Sin embargo son cientos los perros y gatos que a diario deben enfrentarse a las calles, a las inclemencias del clima y al rechazo de todas aquellas personas que no han logrado ver en los animales la lealtad y la amistad. Para esto se han creado algunas fundaciones que valiéndose de voluntarios y donaciones esporádicas le apuestan a la protección animal. Un mundo donde el bienestar animal, importe y la crueldad hacia los animales haya terminado es la visión de la Sociedad Mundial para la Protección Animal, quienes se encargan a nivel mundial de dicha labor. Sin embargo en la ciudad de Santiago de Cali existen grandes y pequeñas fundaciones que brindan centros veterinarios y de adopción. Nos encontramos con Diego Valencia del ESO Tecnista y Supervisor del Centro de Adopción del Paraíso de la Mascota. Diego cuéntanos qué apoyo brindan ustedes a los animales que llegan a esta fundación. Bueno el apoyo está prácticamente en muchas de las cosas que tienen que ver con su vida. Entonces nosotros protegemos la vida de animales que muchos han sido abandonados, maltratados o dejados a la deriva o de personas que ya no los pueden tener y se comprometen a seguir apadrinándolos pero desde afuera. Y vienen aquí a la fundación a traerles alimento, medicinas y compañía sobre todo pues eso es muy importante para ellos. ¿En qué condiciones vienen la mayoría de los animales a este lugar? Bueno la mayoría de animales como vienen muchos de una condición de abandono, vienen deprimidos, heridos, otros que han sido maltratados. Entonces muchos de esos animales hay que prestarles un apoyo clínico, médico, veterinario y de compañía sobre todo. Históricamente los perros y los gatos han acompañado al ser humano, han hecho parte de civilizaciones tan antiguas y dominantes como lo fue la cultura egipcia. Han sido también los protagonistas de miles de películas y dibujos animados. Es entonces aquí cuando queremos resaltar a aquellas personas que sin importar nada a cambio han luchado por los animales. Es el caso de San Francisco de Asís y en la actualidad Pamela Anderson, Leonardo DiCaprio, entre muchos otros. ¿Cómo hacen ustedes para recordar el dinero o ese apoyo para darle mejor vida a estos animales? Aquí vienen voluntarios, empresas que deciden también apoyarnos, algunas organizaciones de protección animal a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local. Y de personas que apadrinan algunos perros y gatos o caballos y que adoptan también, se los llevan para su casa. ¿Por qué es importante adoptar y de pronto no acceder a comprar estos animales en otros lugares? Porque aquí hay unos animales muy especiales que digamos se merecen una oportunidad y que otros animales de pronto se la quitan por el hecho de comercializarlos. Aquí hay animales de todo tipo, de todo carácter, que pueden ser una compañía pues fundamental para personas que deciden también tener la tenencia responsable de animal como una forma de vida. Ley 84 de 1989 de la Constitución Colombiana afirma que los animales tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y dolor causados directa o indirectamente por el hombre. Aclarando que la expresión animal utilizada genéricamente en este estatuto comprende los silvestres, bravíos o salvajes, y los domésticos o domesticados, cualquiera sea el medio donde se encuentren o viven en libertad o en cautividad. Este es el espacio para que opines, para que te oigan y demuestres lo mucho que importa tu voz. Es hora de que hables sin censura. Cuidarlos les das como un mejor, como una mejor vida. Hay que respetar todo lo que haya que tenga vida, ¿no? Pues ellos son seres que sienten igual que nosotros, solo que no tienen la capacidad de decir cómo se sienten y necesitan cuidados. Porque si no tenemos una responsabilidad y somos consecuentes con el cuidado de los animales, ¿eso qué dicen de nosotros? Pues es como sentido común. Recuerden escribirnos al correo programa.culturatv.gmail.com Y no olviden que los animales, al igual que nosotros, también sienten. Si no te gustan, permite que te hablen a través de sus miradas, del movimiento de sus colitas o de sus maullidos. Y si te gustan, permite que tus acciones reflejen tus ideales. Ellos necesitan de tu ayuda. Fiona, el equipo de cultura y yo te invitamos a respetar el mundo de los animales, entendiendo que ellos son la amistad hecha vida. Porque ayudar a esos pequeños grandes seres también es cultura. ¡Gracias!